Ale, ¿cómo va? Vamos bien, vamos bien. ¿Me oye ahí? ¿Jose? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola, hola? ¿Quién de lo que estás? ¿Hola, hola? ¿Ahora sí me escuchas, Jose? Sí, sí, sí. Ya se están dando duro ahí, ¿no? Sí, sí, ya topísimo. Bien, por eso jugaste. ¿Una escopeta gris aquí, Jose? Voy porque no tengo. Tengo un mini aquí para ti, ¿eh? ¿Dónde andan estos aceres? Aquí anda un tipo, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Me quedo sin un arma? ¡Cuidado, no te estoy allá! Sí. Vengo, vengo, ¿eh? No, me deletean, me deletean. Viene, viene, Jose, ¿eh? No lo he visto. Madre mía, ese hombre, ¿cómo va, no? Sí, sí, viene a ver. ¡Viene alteradísimo! Buena, buena. Por por perra y zorra. Disculpen, gente. Mira, no están mirando, no están mirando. ¿Quién es? Los que matamos ahora mismo. ¿Arriba? Ya se escondieron, ya, ¿eh? Adelante de ti ahí. Ah, mira. 30, tan blanco. Blanco, 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 blanco. ¡Uh! Me deleteó. Lo va a curar, lo va a curar, ¿eh? Lo quiere curar. A ver si este tiene el cura. Pa, me sirve. Me sirve. ¡Hasta luego! Avioneta, avioneta, avioneta. ¡Vaya tirado, primo! ¿Te diste? ¿Y el otro? Oye, dímelo. Déjame curarme con ese botiquín, porfa. Ah, toma. Gracias. ¿No tienen mini? Ni mini ni mana. Nada. Gracias, mi lejos, José Carlos. ¿What? No digas José Carlos, que aquí se confunde y me dicen Carlos luego. Te sigo, te sigo. ¿A qué mato a uno con eso? Nadie, gente. El clase F. Yo creo que se fueron de ahí, ¿no? Están aquí, están aquí, están aquí, están aquí. ¿Sí? Sí, sí, corre. Buena, buena. Otro aquí, otro aquí. ¡Afectó, tu mierda! ¡Vámonos! ¡Buenísima, Joséín! ¡Vámonos! ¿Dónde está el botiquín este? Bueno, ¿y ahora el bote este qué pasa? ¿Está ahí cabreado o qué? Sí. ¿Dónde estás? ¡Aquí! No, me mató el bote, Cerro. ¡Qué perro! Buena, José. ¡Chai! ¡A tu hermano! ¡Vente, vente! ¡Honra a tu madre y a tu padre! ¡Honra a tu padre y a tu madre! Es espectacular lo que estamos haciendo hoy, ¿no? Vamos, vamos. Yo llevo 6 kills ya, ¿eh? Esa arma está buena, pero... ¿Qué es? ¿Para qué sirve? Para matar. ¡Hombre, ya! ¿Pero qué hace? ¡Mata! Vamos, vamos que vamos, ¿eh? Vamos bien, José. Ahora vamos a regular. Esta escopeta nunca la había utilizado. Es una escopeta que quema, que hace cosas. Y si le das a uno bien de cerca, por gusto con ese primo, ¿eh? Aquí. Ajá. No, 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 no. Sí, lo que hace falta es que nos maten ahora los bots. Sí, sí. Sería legendario, ¿eh? Cuidado, cuidado, que nos están tirando por aquí también, ¿eh? ¿Hay gente ahí, José? Sí, aquí hay uno. Cuidado, ¿eh? Ah, jefe, tío. Me ha reventado aquí. Me ha reventado aquí. Corre, corre, entra, 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 corre. Está aquí conmigo, ¿eh? Me mata, me mata. Corre. Me tiró el agua, me van a matar, me mata. No, 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 no. Perdón, José. ¿Dónde está ese primo? Es que los bots estos me ponen nerviosísimo, ¿eh? No, no, me ha matado. Nada, nada, notarte. Está ahí justo ahí. ¿Ves? Bueno, ¿cómo mete eso, no? Sí, sí, sí. Da durísimo, ¿eh? ¿Dónde se metió a ser? No sé. ¿Salvando el otro abajo? No sé. Qué pesado los putos bots hacer. Tío, es que no vean la mala suerte que hemos tenido. Está muerto, tío. Está muerto encima. Está muerto, tío. Tío, uno por el otro. Vale, me cubro rápido. Vamos. Vamos, Ale, os tienes que ganar, ¿eh? Mira qué cantidad de arma tengo, José. Increíble, ¿eh? Vamos a localizar aquí a la gente. Están lejos, yo creo, de aquí, de esa gente, ¿eh? Eh, ¿para qué me sirve eso, José? No, 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 de madre. Quedas tú y esos dos y uno más, ¿eh? Están para el campeón, ¿eh? Uf. Métete debajo, métete debajo. No dejes que te maten, que te maten, que te maten con... ¡Qué buena! ¡Qué buenísima! Ahí está dando un se con el otro, ¿no? A ver, perra, ¿por dónde van a subir? Lo estaba haciendo bien, lo estaba haciendo bien, ¿eh? Súbete, súbete, súbete. Puede fe, Ale. Tengo miedo, tengo miedo. Quedé sin materiales, pero aquí no va a subir nadie. Nadie va a subir aquí. ¿Están oyendo? Pero los que están, ¿no? Vamos, tú puedes, tú puedes. ¡Vamos! ¡Vamos! El otro lo va a curar, ¿eh? ¡Papú! No, espera, apúralo, apúralo, apúralo. Apúralo más. No puedo, no puedo. No puedo. Venga, a ver. ¡Vamos! ¡Venga! ¡Giii! ¡Toma! ¡Qué buena, qué buena, tío! ¡Qué buena, qué buena, qué buena! ¡Loco, he sudado la calva, la he sudado! ¡La calva la he sudado!